Mejor villano de la vida Mucho cariño Juliana de Miami La verdad es que este es un trabajo en equipo Es un trabajo en equipo en el sentido de que Pues a mi me llegan los libretos Obviamente después de unas reuniones con el escritor Que nos dice básicamente como se sueña Él, el personaje que tenga que hacer Y después de eso ya empieza uno a leer el libreto Empieza uno como a leerlo Empieza uno como a ver por donde se puede ir Y yo tengo la suerte de contar con En mi casa pues con la mejor actriz villana que hay Que es mi esposa Caterincia Choque Y ella me ha ayudado infinitamente a realizar El personaje, bueno uno de los personajes que fue El de Masa del Diablo de Martín Acero Me ayudó ella mucho porque yo no tuve mucho tiempo De prepararlo Juliana Porque yo terminaba de dirigir Sin Cenos No Hay Paraíso Llegué, de una vez me senté a hacer Martín Acero Entonces no tuve la posibilidad No tuve el tiempo necesario como para prepararlo Porque pues básicamente como a los ocho días Estaba grabando ya la telenovela Entonces mientras la iba grabando Pues Katy me ayudó mucho